El Organismo Nacional de Mujeres Priistas impulsará las nuevas masculinidades en Durango, declaró la dirigente estatal, diputada local Gaby Hernández, previo al evento donde se tomó protesta a los 39 comités municipales de este sector. Toma de protesta que contó con la presencia de la líder nacional del OMPRI, Monse Arcos. En entrevista para el programa Aquí hay Campo de Canal 15, fueron cuestionadas sobre qué acciones están pendientes para empoderar a la mujer, no solo en la política, también en sectores productivos como la agricultura y la ganadería. Gaby Hernández y Monse Arcos coincidieron en la importancia de capacitar y empoderar a las mujeres. Y ahí, en esa entrevista, Gaby Hernández anunció que por primera vez integra a un secretario, sí, a un hombre, al organismo de mujeres priistas para impulsar las nuevas masculinidades y la igualdad. Y también ese profesionalismo que hoy el partido y nuestro gobernador nos pone el ejemplo para poder, como tú dices, penetrar a la familia, a lo social, no solo estar en lo político, porque al final de cuentas eso pasa, tenemos que trascender más allá y ese va a ser nuestro propósito, dejar huella en una igualdad. Y hoy por primera vez, Tony, si me lo permites nada más agregar, se integra un secretario general del hombre, porque también queremos trabajar que los hombres conozcan las nuevas masculinidades y que en la igualdad los necesitamos a ustedes. ¿Vas a meter hombres al movimiento de mujeres? Es que es un movimiento de igualdad, ¿verdad? Yo siempre voy a apoyar las ideas de las dirigentes estatales y lo que sí celebro es que haya compañeros que quieran participar en el tema de mujeres. Te voy a platicar, Tony, que de repente me toca ir a eventos en donde ya estoy ahí y les hablo a los compañeros diputados, oye, estoy aquí en tu estado, ¿verdad? Te invitaron a un evento. No, pero es que es de mujeres y no queremos incomodar. No, no, los que se sienten incómodos son los varones, porque desconocen la temática de nosotras. Y lo que queremos es que la conozcan para que nos ayuden a resolverla. No podemos promover un feminismo aislado de los varones. ¿Ese no es una guerra de género? Claro que no. Es un tema de integrarnos, pues. Yo siempre les digo, Dios nos hizo con una sabiduría. Los hombres son racionales, nosotras somos emocionales. Junta eso en cosas positivas. Imagínate cómo pudiéramos transformar, no Durango, el mundo. Claro. La bronca es que no entendemos esa parte. Queremos que ellos se parezcan a nosotras y nosotras parecernos a ustedes. Y nunca va a ser así. Entonces, la integración del compañero a esta parte del organismo de mujeres, yo la veo como buena, porque va a hacer que otros varones no se sientan tan incómodos y formen parte de tendencias como las que ahora tenemos, que son las más masculinidades, que no es otra cosa que compartir los roles en casa o en lo laboral también. Gracias, Monsi. De nada, Tony, a ti. Un gusto.